¿Qué es la biblioteca? A la escritoria, Sánchez, también por el Día del Escritorio. Como te decía, se conmemora 102 años de la biblioteca y estamos con un festejo. Nosotros tratamos también de tener el material actualizado, también se trajo material de lo que es Feria de Libros, que ya está también para que el usuario lo pueda usar. Siempre nos estamos actualizando, también prestamos el servicio de lo que es Wi-Fi si los chicos también quieren investigar. Estamos en lo que el usuario necesita.